Sabía que tarde o temprano nuestra historia acabaría Lo que no sabía es que dolería tanto así La paso mal desde el día en que yo te perdí Creía que eras un juego y que no me enamoraría A la ligera me tomé lo que vivía junto a ti Y ahora confieso que no sé cómo seguir Golé tan alto agarrado de tu mano Cada noche es imposible no llorar Caí tan bajo intentando reemplazarte Y no puedo nada más que recordar Que vole tan alto después caí tan bajo Y no me puedo recuperar Con sentimiento encármelo Y porque somos conjuntos sin ley Creía que eras un juego y que no me enamoraría A la ligera me tomé lo que vivía junto a ti Y ahora confieso que no sé cómo seguir Golé tan alto agarrado de tu mano Cada noche es imposible no llorar Caí tan bajo intentando reemplazarte Y no puedo nada más que recordar Que vole tan alto después caí tan bajo Y no me puedo recuperar ¡A la veno! ¡Vamos! 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 Gracias.